Lanta, mejita, cuenca, mi desplaza Llegan los pasos sin fruta y me cancilla Pampuna, rechugel, bonita, grande Pueblo, dale, león, te ponemos de cura Ate, chapare, 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 amur Llegan, chapara, los que son tan pampuna Pampuna, rechugel, bonita, grande Pueblo, dale, león, te ponemos de cura Chimaria, bo, sale, león, te ponemos de cura Ganso!